Propongo desde ahora mismo unos nuevos pactos de la Moncloa, en los que no haya exclusiones ni vetos, un pacto institucional que mejore la calidad de nuestra democracia, preservando la división de poderes y la independencia de los organismos de control contemplados en nuestro ordenamiento. Un pacto por el estado del bienestar, que garantice la viabilidad de la sanidad pública y la estabilidad y calidad de la educación para las próximas generaciones. Un pacto por el saneamiento económico, que garantice la solvencia de los más vulnerables y de la clase media. Un pacto en cuarto lugar para las familias, para que tengan una mayor capacidad para lo prioritario, compartir tiempo con los suyos y hacer posible la conciliación. Y un pacto territorial, destinado a fortalecer la España de las autonomías, mediante un diálogo multilateral que permita adoptar decisiones comunes sobre asuntos comunes. No seré rehén de ningún partido, ni siquiera del mío. No seré graso deateurs No seré recursos No seré Quant motivation No seré vacuación No seré enemigo No seré No seré Gracias.